Es un enorme gusto recibirlos... A ver si no son los mismos, eh? Me escuchas? Ojalá Ojalá Oye No te mande lo de San Marino El equipo del fútbol de Barcelona Enfrente a Francia Un país, creo Si son los mismos Ah, si son los mismos Es que si no lo hace así Niños imbéciles Dijo bueno, vamos a acuadar Vamos a acuadar un equipo completo, dijeron Venían bien y lo han perdido Lo de San Marino, no te dije Es que cuando me vayas me agarras Se te pica, no? Eh? Que? Que? Desculpe Agarras el pepino Ya Pero No, te lo digo Está en medio tiempo que pueda leer el celular Porque creemos que puede ser una de las grandes figuras Bueno Cada vez que... Ya sé Que bien que se ubicó Eh, eh, eh Para hacer niños Ya saben, ahí Ya se van a ir, ok Ya se van a ir, ya se van a ir ¡Chao!